¿Qué pasó señores? Saludos y bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta Tierra Y lo primero que voy a hacer en este vídeo en el que yo le pregunto a mis jugadores Si ustedes creen que los juegos deben ser accesibles, todos los juegos deben ser accesibles para todo el mundo en dificultad O no, o no, yo te daré mi opinión Antes de empezar a abordar esto, lo primero que voy a hacer es sugerirte que te suscribas Y que estés atento al próximo sorteo que haremos en directo Bueno, no un sorteo, un concurso, porque yo no hago sorteos, yo hago concursos en directo para la gente que sabe de videojuegos y está avispada Miren el pedazo de mes que tenemos en Xbox Game Pass Y si eres suscriptor del canal del pack de videojuegos y movidas, puedes tener un mes pues por la patilla Que sí, que está muy bien, es como si aclara durante un mes pues muchísimos videojuegos El Monster Hunter World, señoras y señores Canelita en rama este juego, yo no lo había jugado todavía Y mire que llevo mucho tiempo detrás de él diciendo, me lo voy a comprar, me lo voy a comprar Ya cuando baje de precio me lo voy a comprar, me lo voy a comprar No me lo voy a comprar, lo voy a jugar con el Game Pass, vaya business Así que ya sabes, suscríbete al canal y estate atento al próximo concurso en directo que haremos en el canal Cuando lleguemos a los 300 suscriptores o a principios del mes que viene, lo que llegue antes Ahora sí, vámonos con el video ¿Qué pasó señores? Menuda polémica que se está formando con el tema del Sekiro Pero si es que el Sekiro es un juego, el Sekiro es un juego muy 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 llamativo Por su estética, por su gráfico, la gente que lo veía decía, coño esto mola Y mucha gente se lo compró sin tener ni puñetera idea de que se trataba de un Souls Bueno, no un Dark Souls, pero sí de un juego del estilo Souls-like O sea, juegos del estilo Dark Souls, hay montones a la patada Y son juegos pues para la gente que son un poquillo masocas, gente que busca una dificultad extrema Yo, yo, el primer juego que me terminé del Souls fue el Demon's Souls, para mí el mejor Y de esta gente de From Software, y te puedo decir que terminarme ese juego fue una pesadilla Pero, 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 a la vez fue súper, súper, súper satisfactorio Y es que ahí está, la ciencia de estos juegos es que la dificultad que te ponen al límite Morir una, otra y otra y otra vez es lo que te llena y lo que finalmente te llena de orgullo y satisfacción Cuando terminas el juego es como decir, lo conseguí, pero no cuando terminas el juego No, no, sino cuando te matas a un boss, cuando matas a un jefe final Joder, la hostia que difíciles son Y, este Sekiro pues es un juego de este estilo, es un juego de este estilo Dirigido por Iretaka Miyazaki, estamos hablando de un juego al estilo Souls Y el debate pues se ha generado porque es un juego que se lo ha comprado mucha gente Mucha gente se lo ha comprado y mucha gente lo ha ido a devolver A ver, quiero dejar claro que no estoy para nada en contra de la gente que no le gusta este juego, ¿vale? Ni en contra de la gente que no le gusten los Dark Souls El Bloodborne, maravilloso jugador en videojuegos Mi colega Acción Crítica se lo está pasando en directo Ya lleva 14 directos y lo que le está costando al pibe, las cosas como son, es un juego difícil Yo lo dejé El Bloodborne sí que es verdad que yo no lo terminé Apenas empecé el juego y me terminó, no es que me terminé aburriendo Sino que en ese momento estaba jugando otras cosas y lo dejé apartado Es un juego que me dieron con el Plus y claro, como es un juego que me dieron con el Plus Pues quieras que no, los juegos del Plus uno sin querer los desvaloriza un poco Eso da para otro vídeo ¿Desvalorizan los juegos, las suscripciones? Sí, muchas veces sí Pero bueno, pero bueno, a lo que vamos Este tío, el Miyazaki, no se baja del burro No se baja del burro Y no va a poner un modo fácil Ni de coña, hombre Mi juego es así Mi juego es para gente hardcore Para gente que le gusta sufrir Y está hecho para eso, pues para que sufran Ya hay mucha gente que se lo ha terminado Porque hay unas máquinas por ahí jugando Pero hay muchísima gente porque directamente han devuelto el juego Y bueno, hay una cantidad Hay una cantidad de gente criticándole esto que no tenga modo fácil Y es que el juego debería tener modo fácil Por favor, modo fácil, modo fácil, modo fácil Este juego es así y punto Si no te gusta, pues no te lo compres Lo que tienes que hacer es informarte antes de comprarte este tipo de videojuegos Y si vas a la tienda del game Pues que te digan en el game Chico, este juego es un juego para chicos malos y chicas malas, eh Porque es complicado de cojones Yo te lo digo Hay que tener en cuenta Hay que tener en cuenta cuando te compras este tipo de videojuegos Lo que te estás comprando Conozco gente que se ha comprado el Bloodborne De paquete Nada más salir Y que los han terminado vendiendo a la primera de cambio Porque se estaban enfrentando a un Souls Son juegos con esta dinámica De morir 500.000 veces Y volver a resucitar Y volver a morir Y volver a... Es complicado, de verdad Son juegos difíciles Son juegos difíciles Hay gente que dice No, realmente los Dark Souls no son juegos complicados No son difíciles Lo único que son juegos de morir y volver a revivir Joder, son juegos difíciles Porque mueres muchas veces Y es lo que hay Y es lo que hay Bien Me gusta la actitud del Miyazaki Me gusta la actitud de From Software ¿Por qué? Porque tiene personalidad Son sus juegos y punto Y te los vas a terminar Si los quieres terminar Y si no te lo quieres terminar Pues lo quitas Me da igual Lo dejas en el cajón Me da igual Este juego es lo que es Y no lo voy a cambiar Pero Hoy en día Hoy en día La comunidad es grande Es enorme Hay tecnología Y cuando un juego sale en PC Pues pueden meterle de todo Porque es así Con el tema de los mods Y mirad Ya hay un mod para modo fácil Así que Amigos manquetes Si quieren pasarse Este juego Modo fácil Píllenselo para PC Y descarguen el mod Es la única manera Porque Miyazaki No se va a bajar del burro Y ahora viene la contraportada Ahora viene la contra La contra Lo otro Lo otro La contraportada Vamos a darle la vuelta al hilo Y ahora Todo lo contrario Todo lo contrario Desarrolladoras Que hacen sus juegos Difíciles No Los hacen tediosos Los hacen tediosos Hasta decir basta Y luego te venden Pues DLCs Que lo que hacen es Ofrecerte Ventaja Pues para jugar Menos tiempo O sea O sea Estás pagando un videojuego Pero no tienes tiempo Para pasártelo Pues por un módico precio Te ponemos ventaja Chicos Te hacemos que subas de nivel Te damos esos objetos Super complicados De encontrar Porque tienes que Buscar en toda la ciudad Porque son Suelen ser mundo abierto Los que hacen El mundo abierto Lo que hacen esto ¿Vale? Te ponemos ahí 400.000 plumas Para conseguir un arma Pues te la ponemos Por el módico precio De yo que sé 5 euros Por 5 euros Te damos aquí Los desbloqueables Tal Los desbloqueables ¿Cuál? Assassin's Creed ¿Han hecho esto? Los chicos de Ubisoft ¿Alguna vez? Y los últimos en hacerlo Pues han sido Los chicos de Capcom Que son pues Los más listos De la clase Luego los más listos De la clase Los chicos de Capcom Y el último El último juego Un juegazo Un juegazo Tengo nada en contra De este juego De hecho Lo estoy jugando En directo Lo estoy jugando En directo Joder 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 Como diría Aquí el colega GinoGamer Joder La media está fatal Es que la media está fatal Pagar para que te pase En el juego Macho Pues si Es lo que están haciendo Hermano Por 5 euros Por 5 euros 4,99 Ya puedes Ya puedes Acceder a todo El contenido adicional Los desafíos Y todo Sin tener que Sufrir Sin tener que Pasártelo Porque Lo desbloqueas Todo Todos los coleccionables Por 5 pavos O sea Todo lo que tú puedes Conseguir jugando Te lo ofrecen A un módico precio De 5 pavos Pues para que no tengas Que jugarlo Macho Es que así Te compras un juego Y luego pagas más Para no tener que jugar Y esto es una práctica Pues que no es nueva No es nueva Es una práctica Que se lleva haciendo Muchísimo tiempo Así que La pregunta Para mis suscriptores Por cierto Si eres nuevo Y acabas de llegar Y has llegado Hasta este punto Deberías Deberías de sufrir Este chico Porque lo que yo hablo Te mola Y te gusta Como lo cuento Y ya está Suscríbete Y apóyame Que todavía Somos muy poquitos Bien 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 Pues lo dicho Pues lo dicho La verdad Es que A mi me parece Lamentable Esta Esta clase De práctica Vamos a ver Me parecen Lamentables Ya de por si Los DLCs Los DLCs Los DLCs Chorras Me parecen lamentables Temas Estéticos Tema Yo que sé Que te recorten el juego Y te lo vendan En cachito Después Eso me da Mucho Mucho coraje Que te anuncien Por ejemplo DLC de la historia Ya se ha anunciado Un pase de temporada Con el DLC De la historia Del Spiderman De PS4 Me tocó los juegos Mucho Me tocó mucho De hecho El juego Me lo pasé Lo repasé Conseguí todo Todo Pero no pienso Comprarme los DLCs Porque no Otra cosa distinta Es lo que hizo Por ejemplo El de Witcher 3 El de Witcher 3 Te puso un pedazo de juego Un pedazo de juego Y luego Con el tiempo No me acuerdo Si fueron a los 2 A los 3 No me acuerdo Cuanto tiempo fue Que paso Ahora no voy a estar Buscando la información Porque paso Pero al tiempo Sacaron Una expansión Bastante buena Otra expansión Bastante buena Y un pepino de expansión Que es que es otro juego Joder Que es que es otra cosa Es otra cosa Es otro rollo Pero pagar Pagar Para no Jugar A tu juego Sos estúpido Pero si las compañías Lo están haciendo Es porque algo Les está dando O sea Hay gente Que lo está Haciendo A lo que vamos a llegar Tío Y a la conclusión Que yo quiero llegar Hablando contigo Querido suscriptor O querido Espectador recurrente Merece la pena Merece la pena Realmente Comprarte un videojuego Si después no lo vas a jugar Y vas a pagar Para Ventajas Para ganar Tiempo O sea Para vivir más Sin tu juego Vamos a ver Si tu te compras un videojuego Tío Es porque te mola el videojuego Y porque quieres Pasar la experiencia En el videojuego No pagues Para que te pongan Atajos Porque al final Lo que vas a conseguir Es jugar menos Y estás pagando más Por jugar menos Es que no me cabe En la cabeza O sea Tu te compras Una tarta En la pastelería ¿No? Ni te la compras Pues Sin cortar ¿No? Y dices Bueno Yo te voy a vender La tarta cortadita Pero te quito Cuatro callos Y te vas Con esta carta Pues Si eran ocho porciones Pues te vas con cuatro porciones Porque tú eres así de inteligente Y encima te la vendo más cara Porque te la compro cortada Chico Como la pechuga de pollo Fileteada Es más cara Porque te la filetean ¿Eh? Te ponen una ventaja Pues coge tu el cuchillo Y la cortas macho Si es que es fácil Bueno igual aquí En videojuego Tío Juega lo hombre Juega lo hombre Juega lo hombre Jejeje Me encanta Me encanta Lo del Sekiro La polémica que se ha montado Tío En serio Yo veo Cada reportaje Tío De verdad ¿Por qué debería tener un modo fácil El creador del God of War? Pues yo creo en la accesibilidad Para todos los jugadores De los juegos Pues claro Porque tú lanzas un videojuego Que quieres que sean Super ventas Y que quieres que lo compre Todo Cristo Y que todo Cristo Lo juegue Esto es otra movida Esto es otra movida Hermano Miyazaki es otra movida From Software Es otra movida Ellos lo que quieren Es que la gente que juegue su juego Lo disfrute Y la gente que juega su juego Lo que pide es eso Que les den caña Quiero un juego Más difícil Dame caña ¿Qué queréis? Más caña ¿Qué queréis? Más caña Es lo que hay Queremos más caña A los que nos gustan estos huevos El Sekiro Lo quiero jugar Y lo quiero jugar en directo Para que ustedes me vean morir Y sufrir Si ustedes quieren Que yo me pide este Sekiro Y quieren verme sufrir en directo Déjalo en los comentarios O déjalo también En el grupo de Facebook ¿Eh? Y recuerden amigos De Cultura Gamer Un abrazo muy grande a ustedes Gracias Gracias por seguirme Un abrazo fuerte A Josué de Venezuela Un abrazo fuerte A Diego del Brave Un abrazo enorme a Gustavo Si chicos Este va para ti Un saludo a Josué Un saludo pues a todos esos Que me ven en los vídeos Y que me aguantan De verdad Un abrazo grande Ahora mismo somos 225 Ya estás compartiendo esto Para que seamos 300 Y recuerden que en el próximo concurso En directo Lo próximo que voy a dar Va a ser un mes En principio Night Game Pass Para que tengan la Xbox Y igual cae algo más Así que si no tienes la Xbox No te preocupes Que aquí hay para todos Chicos Recuerden Suscríbanse Si no están suscritos Compartan Tenemos que llegar a más gente Esto está creciendo Vamos lento Pero vamos seguro Es lo que hay señores Así que ya lo saben La vida es meter la moneda Alargar la partida Hasta la última vida Y ustedes No dejen de pasarse por aquí Para hablar de Más videojuegos Y Más movidas Hasta luego 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 Hasta luego